Un accidente en el metro de Seúl deja al menos 170 heridos. Por el momento las autoridades no han informado de que haya víctimas mortales. El suceso ocurrió a las tres y media de la tarde hora local. Un convoy embistió a otro que se encontraba detenido en una estación localizada al noreste de la capital surcoreana. Todo apunta a un fallo mecánico como causa del choque. El accidente tiene lugar en un momento delicado para Corea del Sur. Solo han pasado dos semanas desde que se produjera el naufragio del buque Seúl que provocó la muerte o desaparición de 300 personas, la mayoría adolescentes.